La Secretaría de Salud del Estado exhorta a los tlaxcaltecas repatriados o que regresaron de otro país a la entidad ante la emergencia sanitaria nacional por COVID-19, soliciten información y atención médica en la dependencia estatal para valorar su estado de salud. La responsable estatal de enfermedades respiratorias de la CESA, Yuriria Mesa, destacó que es importante que los connacionales se realicen la prueba correspondiente para descartar un contagio por el virus. Es importante que las personas que están llegando, no solo de Estados Unidos, sino de otros países, que nos notifican al 911 para que se les dé orientación y a su vez la atención si lo ameritan. Por favor, quédense en casa, resguardados y notificar al 911 para que nosotros nos comuniquemos directamente con ellos y aparte de darle las medidas de prevención, si ya ameritan, toma de muestra, estaremos en contacto con ellos para que se les pueda dar la atención de manera inmediata. Yuriria Mesa indicó que se debe prestar atención a los síntomas comunes del coronavirus, tales como fiebre, tos, dolor de cabeza, dificultad para respirar, escurrimiento nasal y malestar corporal. Solo en caso de dificultad respiratoria mayor, acudir al hospital más cercano para que se les brinde la atención de manera oportuna. Pero si nosotros no tenemos aún un dato de dificultad respiratoria, mantenernos en casa resguardados y pedir el apoyo al 911 y la orientación. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.